Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Aquí en el canal le hemos dado seguimiento a OpenEla, Open Enterprise Linux Association, que es la colaboración por lo menos inicial entre estos colosos que están aquí para desarrollar o crear las bases de lo que sería el GNU Linux empresarial. Y en el día de hoy vamos a ver un anuncio reciente que ha hecho OpenEla. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. El anuncio en el día de hoy está relacionado con que ya está disponible el código fuente, por lo menos parcialmente, de OpenEla. Como podemos ver aquí, OpenEla es esta colaboración que entre estos grandes, como decía anteriormente, que alienta y promueve el desarrollo de lo que es el GNU Linux empresarial. Y en esta primera parte vemos que se han enfocado en Enterprise Linux 8 y Enterprise Linux 9, siguiendo la numeración de RedHack Enterprise Linux y que luego va a estar disponible para la versión 7. Nótese además que no lleva el RH delante, o sea, RedHack Enterprise Linux. No, ya lo llaman Enterprise Linux. Para que haya una diferencia en lo que es el RedHack Enterprise Linux y el Enterprise Linux que ofrece OpenEla. Entonces, como dije, ya está disponible el código fuente y se puede consultar en el siguiente repositorio. Como pueden ver, tiene o en la siguiente organización. Como pueden ver, es una organización, no es un repositorio. Me llama la atención que solo están involucrados inicialmente dos personas. Me imagino que luego este número crezca bastante. Y entonces aquí tenemos los repositorios, 3000 repositorios. ¿Qué se define aquí? Bueno, la definición. Definición de los paquetes. Por ejemplo, si vamos a Network Manager, vemos que en las especificaciones se detalla, como podemos ver acá, se detalla todo lo relacionado con este paquete. Esta es la especificación para construir los paquetes, ya sea el SRPM o el RPM como tal. Aquí tenemos también para la versión 9.2, que es la última versión estable también de RedHack Enterprise Linux. Y como ya veíamos, pronto estará disponible para la versión 7. Con estas especificaciones, usted puede crear los SRVM y luego los RPM. Bueno, pues este video es muy corto, es lo que quería mostrarle en el día de hoy. Luego, si usted quiere profundizar en el anuncio, aquí lo tiene. Visite openela.org, anuncios, y desde allí va a poder leer y analizar todo el anuncio. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.